El reciente caso de una joven exorcizada por Juan Pablo II en el Vaticano ha vuelto a suscitar el interés público por la posesión diabólica. Además, al estreno de la película Poseidós hay que sumar un nuevo montaje del clásico film El Exorcista, basado en un suceso real que vamos a detallarles. La Iglesia, siempre rehacia a hablar del diablo, se ve desbordada por los casos de presuntos endemoniados que, en la actualidad, acuden hoy a ella en busca de ayuda. Mientras, sus exorcistas advierten que las prácticas espiritistas, la oija, los ritos satánicos y los maleficios abren la puerta a este estremecedor fenómeno. William Peter Blatty, autor de El Exorcista, era un joven estudiante de literatura en la Universidad Jesuita de Georgetown, estado de Washington, EU, cuando, en agosto de 1949, leyó una noticia en el diario The Washington Post, un sacerdote libre a un joven de Mount Rainier de las garras del demonio. Veinticinco años después, tras investigar los hechos y cambiar, a petición del padre Bouderno, sacerdote que practicó aquel exorcismo, la identidad del protagonista, por la de una niña, escribió una novela de la que se vendieron trece millones de ejemplares. Dos años más tarde la convirtió en el guión de la mítica película del mismo nombre. Según Blatty, Bouderno, obligado por el juramento de secreto a no hablar del exorcismo, le dijo únicamente, puedo asegurar que el caso en que me vi implicado era auténtico. El arzobispado local ha iludido en diversas ocasiones la entrega de los documentos oficiales respecto a este caso, por razones serias y válidas, según sus propias palabras, pero nunca ha negado su existencia. Hoy, sin embargo, conocemos todos los detalles gracias a Thomas B. Allen quien, cuarenta años después, consiguió que el padre Ayoran, uno de los nueve jesuitas que asistieron a Bouderno, le facilitará un diario del exorcismo. Este escrito fue hallado en 1978, durante las obras del Hospital de los Hermanos de los Pobres de St. Louis, en una de cuyas habitaciones, clausurada hasta esa fecha, se produjo el exorcismo último y definitivo. Se trata de veintiséis páginas mecanografiadas en las que se recogen los testimonios de cuarenta y ocho personas que asistieron a la víctima y contemplaron de cerca su endiablado estado. El maligno se manifiesta. Todo empezó con el ruido de un suave gopeo en casa de los Manneim, los nombres son falsos, en Mount Rainier, estado de Washington. Allí vivía Robie, un chico de trece años, con su abuela materna, su madre y su padre. El persistente sonido se inició un sábado por la noche. El niño y su abuela se hallaban solos y realizaron una gira por las habitaciones buscando el origen del ruido. Al entrar en el dormitorio de la anciana, vieron que en un cuadro en el que se representaba a Jesús estaba torcido y se movía como si alguien golpeara la pared tras él. El goteo cesó para dar paso al chirrido de unos arañazos tras la pared, como si una garra rascara la madera. Los arañazos continuaron oyéndose durante once días. Comenzaban hacia las siete de la tarde y paraban a media noche. Curiosamente, se detuvieron el día en que murió Harriet, una tía espiritista de Robie, que había enseñado al muchacho a manejar el tablero hija. A partir de aquel momento, Robie pasaba horas enteras jugando con la hija, intentando entrar en contacto con su querida tía difunta. Fuera esta o no la causa de la posesión, el hecho es que los fenómenos paranormales comenzaron a producirse a su alrededor sin interrupción. Al irse a dormir hoy a pasos junto a su cama y, durante el día, objetos y muebles pesados se deslizaban por el aire o se volcaban solos. Sus parientes podían ver girar vertiginosamente las sillas en que Robie se sentaba. Él insistía en que no era culpa suya. Pero la fenomenología crecía y llegó a un punto de paroxismo la noche en que, para ahuyentar el miedo del chico, su abuela y su madre se acostaron, con él. De pronto el colchón levito y colche y sábanas, completamente estiradas, se elevaron ante sus ojos como si algo invisible tirara de las esquinas. La familia consultó a médicos, psiquiatras y psicólogos, que declararon normal a Robie. También a médiums que diagnosticaron una crisis de adolescente que pasaría a su tiempo. Pero Robie ya no podía siquiera ir al colegio, su pupitre daba saltos y golpeaba a los de los demás niños. Había comenzado a volverse osco y reservado. Además, durante las noches tenía pesadillas en las que parecía hablar con alguien. Sus padres se dirigieron a un sacerdote luterano llamado Schultze quien, creyendo estar ante un poltergeist, rezó por el muchacho. Pero, tras pasar una noche con él y ser testigo directo de la aterradora fenomenología que rodeaba a Robie y, sobre todo, al aparecer el 26 de enero sobre el pecho del niño unos arañazos en forma de letra, como si alguien los hubiera trazado desde dentro con un cuchillo, Schultze comenzó a pensar que un poder maligno había invadido al muchacho. Es sabido que la posesión demoníaca se manifiesta, progresivamente, de tres formas. Infestación, el demonio actúa sobre la materia circundante y produce fenómenos telequinéticos de toda índole, obsesión, atormenta a la víctima sin hacerla perder el conocimiento pero de modo evidente, y posesión, invade el cuerpo de la persona y lo trata como propiedad suya. Para Schultze, Robie estaba a punto de pasar a la tercera fase, así que recomendó a la familia consultar a un sacerdote católico, ellos entienden de estas cosas. Y es que, mientras las iglesias luteranas no conceden ninguna credibilidad teológica a la existencia del demonio, la católica tiene una larga tradición de exorcismos que se remonta a los realizados por Jesús. Además, desde los comienzos de la cristiandad, cuentan para practicarlos con un ritual que se formalizó en 1614 bajo el nombre de Rituales Romanum, que así como los Mannheim se pusieron en contacto con el padre Hugues, párroco de la iglesia católica a más cercana. Al principio éste se limitó a darles agua bendita y unos cirios consagrados, remedios infalibles contra el demonio. Pero la botella con agua bendita explotó al entrar en el dormitorio de Robie y las velas, al ser prendidas, lanzaron tales llamas que casi incendiaron la casa. Entonces Hugues decidió visitar al chico. Al parecer, Robie estaba en la cama, en estado de trance, y le recibió diciéndole en latín, «¡Oh, sacerdote de Cristo, sabes que soy un demonio! ¿Por qué me molestas?». Precisamente, según el ritual de Romanum, la capacidad de hablar o entender una lengua extranjera desconocida anteriormente por la persona es una de las características de la posesión, sobre todo si va unida a la exhibición de una fuerza sobrehumana, el conocimiento de hechos ocultos o futuros y una profunda aversión hacia lo sagrado que se manifiesta incluso hacia las medallas, cruces o reliquias ocultas. Así que Hugues, tal y como indica el ritual, solicitó permiso para practicar un exorcismo al arzobispo de Washington, O. Boile, quien, incomprensiblemente, se lo concedió. Y es que en el ritual se dice expresamente que, el sacerdote designado para hacer un exorcismo, además de distinguirse por su piedad, prudencia y vida íntegra, debe ser inmune a cualquier ansia de engrandecimiento personal y no confiar en su poder sino en el divino, así como de edad madura y reverenciado no sólo por su cargo sino por sus cualidades morales. Características todas ellas que Hugues, a sus 29 años de edad, no había tenido tiempo de reunir. Tampoco siguió el joven párroco otra instrucción del ritual, a saber, recurrir a un estudio profundo del asunto, examinando los autores aprobados y los casos producidos. Quizá por todo ello, aunque realizó una confesión general, ofreció misa y oraciones especiales e incluso ayunó, el exorcismo resultó trágico. A finales de febrero, Robie fue ingresado en el Georgietown Hospital, dirigido por jesuitas, y atendido por monjas que guardaron el más absoluto secreto. Fue atado con correas a una cama y permaneció tumbado con los ojos cerrados, aparentemente tranquilo. Al entrar Hugues en la habitación, tocado con birrete negro, estó la púrpura al cuello y con un reluciente aspersor de agua bendita, Robie, despertó, y con voz perentoria le ordenó quitarse la cruz que llevaba oculta. Asimismo se dice que empezó a proferir juramentos en lengua semítica y aramea y en su pecho comenzaron a aparecer nuevos arañazos. Hugues se arrodilló junto a la cama con el ritual en las manos, recitó la letanía de los santos en latín y luego el Padre Nuestro con el que comienzan las oraciones propias del exorcismo, pero al decir, más líbranos del mal, Robie logró desasir una de sus manos y aflojar una pieza del somier. Punto. La monja y el auxiliar presentes oyeron de pronto un alarido de Hugues. Robie había rajado el brazo izquierdo del sacerdote desde el hombro hasta la muñeca. Alguien dijo que para cerrar la herida fueron necesarios más de cien puntos. El exorcismo no prosiguió. Hugues sufrió una crisis nerviosa y abandonó Mount Rainier durante un tiempo. Jesuitas en acción las murmuraciones de los vecinos, la desesperación o el hecho de que el cuerpo de Robie empezara a actuar como un tablero e hija formando palabras con arañazos, fueron el detonante para que sus padres se trasladaran a St. Louis, donde tenían parientes. Allí, la familia pidió consejo al Padre J. Bisop, profesor de teología. Bisop habló con sus superiores y parece que la comunidad jesuita se hizo cargo del asunto. El 9 de marzo, este visitó por primera vez a los Mannheim. Les interrogó sobre lo sucedido y realizó aspersiones con agua bendita por toda la casa. Especialmente en el dormitorio de Robie, donde además practicó un exorcismo simple y colocó una reliquia de Santa Margarita sobre la almohada. Todo fue inútil. La reliquia salió disparada y rompió un espejo y el propio Bisop presenció el frenete con movimiento de la cama de Robie y los arañazos que aparecieron en su cuerpo. Al día siguiente habló con el Padre William S. Bouderno, jesuita de 52 años, responsable de la Iglesia de San Javier y considerado como un hombre santo por quienes le conocían. Por indicación del arzobispo Ritter, habría de ser Bouderno quien llevara a cabo el exorcismo. El 10 de marzo por la noche, Bisop y Bouderno hablaron con Robie y rezaron el rosario con él. El niño parecía tranquilo, pero en cuanto le dejaron solo en su habitación volvió a gritar pidiendo ayuda. Poco después mostraba dos arañazos en forma de cruz en sus antebrazos, algo que no dejó de extrañar a los jesuitas que en secreto habían llevado una reliquia del antebrazo de San Javier. Los sacerdotes calmaron a Robie y le bendijeron. Pero, en cuanto le abandonaron, Robie sufrió una gran crisis durante la cual una librería de 25 kilos se movió sola colocándose ante la puerta de su dormitorio. Su madre logró introducirse por una rendija en la habitación a tiempo para ver cómo el crucifijo y las reliquias que los sacerdotes le habían puesto se deslizaban solos por su cuerpo hasta quedar a los pies de la cama. Los muebles habían cambiado de sitio por sí mismos, el niño se retorcía de dolor debido a los arañazos y las sacudidas del colchón eran frenéticas. Tras haber ayunado, celebrado misa y hecho su confesión general, el 16 de marzo por la noche, Bouderno inició el exorcismo que habría de prolongarse en sucesivas sesiones hasta el 18 de abril. Comenzó pidiendo al niño que hiciera un examen de conciencia. Luego fue él en busca de toda la familia y de los otros sacerdotes, Bisop, que habría de escribir el diario, y a Yoran de 26 años, cuya fuerza era necesaria para sujetar al poseso. Tras rociar con agua bendita la cama, que no dejaba de moverse, comenzó a leer las letanías del ritual. Cuando dijo, yo te ordeno, espíritu impuro, seas quien seas, junto con todos tus asociados que han tomado posesión de este siervo de Dios, que, por los misterios de la encarnación, pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor me digas mediante alguna señal tu nombre, el día y la hora de tu partida. Ronchones rojos y arañazos cruzaron la garganta, los muslos, el estómago, la espalda y el rostro de Robie. En su pecho apareció la palabra el, infierno, y había sangre suficiente para ser secada con un pañuelo. Sobre el escaso vello púbico del niño también se dibujó la letra X y la palabra go, y. Baudern interpretó que el demonio se iría en diez días a través de la orina o los excrementos. En lo primero se equivocó. En lo segundo no. Pues en cada sesión de exorcismo, salían de Robie grandes cantidades de orina o maloliente. A partir de ese día, la lucha contra el mal fue ganando la batalla. Durante otra sesión, al preguntar al demonio su nombre, se dibujó con arañazos sobre el pecho de Robie la palabra espite, rencor. No obstante, durante el día Robie era un muchacho normal, algo característico de los posesos.